Hola, muy buenas a todos y a todas. Soy el poeta, autor y compositor José Antonio Corpas, desde Granada, España. A continuación les voy a dejar mis sensaciones sobre Poefilia, el nuevo libro de mi amiga Marite Araure, que estoy seguro de que será un gran regalo para los sentidos. Poefilia me llega de otras latitudes y caen mis ojos como un soplo de aire fresco, de mil vidas vividas, tanta entrega en el mundo de lo visceral. Llega con todo su sentido, derramando versos y palabras que en muchas ocasiones, hago mías, parece que se conectaran bajo la luna muchas vidas. Ella, la mujer guerrera, la mujer que nace y renace, que muda su piel cada noche para amanecer de nuevo en lo bello de la vida. En Poefilia desnuda su alma, su niñez, su juventud, su madurez, se hacen un solo corazón, que ha amado, lo han amado, que conoce todos los sentidos del querer que clava sus pies descalzos en la arena bajo las olas del presente del hoy y del ayer. Una gran bocanada de aire cicatriza en la piel del tiempo, porque ella sabe bien jugar las cartas, aun cuando solo le quede la última mano. La mano de la inquietud, del misterio, de la sombra, del silencio. Una mujer sin sombrero, de perjuicio, sin miedo a lo que venga, a lo vivido. Una mujer pantera entre la gran selva de la vida. Siempre en mis ojos, Poefilia, cuando baila el corazón, que se apaguen los sentidos. Te deseo lo mejor, querida amiga, de todo corazón, y que la estrella de Poefilia ilumine todo el universo poético.